¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal estáis? Me chiflan tus calcetines, tío ¡Oh, my gosh! Pero atención, chicos Tengo una broma súper divertida Se lo voy a preguntar a Alma ¿Alma, te gusta la broma? ¡Me voy con la pelota! Chicas, tenemos que hacer una broma a Mireia La vamos a colgar de la pared Con un hilo, con una cuerda tampoco Con cinta americana Pero tenemos que hacer una cosa Tenemos que ponerla aquí y la vamos a cortar Con cinta americana Para que no se pueda mover ¡Shh! ¡Shh! Mira la cara, mira la cara ¡Silencio! Bien, nos mueva Quieta ahí Aguanta, Claudia Aguanta ¿Puedes? Nos mováis, chicos Con cinta americana Mirad Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Uy! ¡Vamos! Tenemos que poner encima del taburete Espera, espera Corre, corre 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 ¡Shh! Duérmete, niña Duérmete ya Que vendrá el coco Y te he dormido Atención, chicos Para que veáis que está dormida al cien por cien Corre Vamos a empezar Espera, espera A ver, espera Un momento, un momento Un momento, ¿eh? ¡Shh! Que se va a despertar Se va a despertar Sí, se va a despertar Silencio Vamos a empezar desde aquí ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Maldas! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Habéis corregado ya! ¡Oh my god! ¡Oye! ¡Shh! ¡Quietos! ¡Quietos! Tenemos que ir más rápido Si no se va a despertar Le voy a echar una mano a la calza Si no, no vamos a terminar Y se va a despertar Mira, mira qué cago ¡Mmm! ¡Shh! ¿Eh? Pero 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 ¡Giselle! Pero por qué Pero 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 por qué me estáis atando ¡Oh my god! Estamos haciendo una broma pero ¡Te has despertado muy pronto! ¡Claro! Pero como una broma, pero ¿por qué? ¡Porque somos divertidos! ¡Eh! 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 ¡Soltadme, soltadme, soltadme! Chicos, ¿qué hacemos? ¡No sé! ¿Eh? ¡Eh! ¿La desatamos? ¡Claro! ¡Claro! ¡Poseguimos! ¡Seguimos! ¡Claro! ¡No! 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 La mejor oportunidad En la vida La vida, la vida Vamos a darte una oportunidad para salvarte Y te vamos a hacer Tres preguntas Si las aciertas, te soltaremos Te liberaremos Y si no, pues te vamos a atar de aquí Hasta aquí Primera pregunta ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Te voy a dar una pista Una pista, por favor Empieza por la B ¿Verde? ¡No! ¡Verdad de Bacolube! ¡Todo blanco! Mireia, piensa ¿De qué color es el caballo blanco? ¡Todo de León! ¡Otra pregunta! ¡Segunda pregunta! Si la divina lo que soltáis, ¿verdad? Sí Está el adivino seguro ¿Cuál es el número que si lo pones del revés vale menos? El número que si lo pongo del revés vale menos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡El nueve! Si lo pones al revés Es el seis Última pregunta Última pregunta ¡La más difícil de todas! ¡De todas! ¡De todas! ¡De todas! ¡Toditas todas! ¡Toditas todas! ¡Yuhu! ¡La diría! Esta vez voy a dejar a Claudia que te la pregunte A ver Claudia, a ver si me traes fuerte, voy a cruzar los dedos En esta pregunta me tienes que repetir todo lo que yo digo Eso está chupado, súper fácil Y ya verás A ver, a ver Un coche rosa Un coche rosa Un coche azul Un coche azul Un coche lila Un coche lila Un coche naranja Un coche naranja ¿De qué color era el primer coche? Eh... Eh... ¿Blanco? ¡No! Me tienes que decir ¿De qué color era el primer coche? Porque yo no te he dicho que respondiera ¡Uuuh! ¡Mira un maligno! ¡Seguir, chicas! ¡Seguir! ¡Seguir dando rayos! ¡Oh, my God! ¡Mireia, nunca van a salir de aquí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡Mirad esto, chicos! ¡Esto es una auténtica locura! ¡Oh, my God! ¡Stop! 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 ¡Paramos, paramos! Bueno, seguida ahora vengo ¡No! ¡Voy a ver! ¡Vais a ver lo que hago! Mireia, tengo algo que te va a encantar ¿Ah, sí? ¡Una pluma! ¡No! ¡No! ¿A qué? A ver, ale tú ¡Mireia! ¡Hola! ¡Ara yo, ara yo, ara tú! ¡Ara yo, ara yo! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Y aquí tengo otra cosa! ¡Oh! ¡No me hagancha! ¡Hola! ¡Que tienes un moquito aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que hace muchas cosquillas más que la pluma! ¡Oh, my God! ¡Ay, que hace mucha moquilla! ¡Vamos a atar más a Mireia! ¡Para que no pueda moverse ni un milímetro! ¡Oh, my God! ¡Chicos! ¡Ya hemos terminado! Una cosa, yo tengo mucha sed, quiero un poco de agua, por favor ¡Tienes mucha sed! ¡Tienes mucha sed! ¡Mireia! ¡Sí, por favor! ¡Porque todavía tienes mucha sed! ¿Cuánto rato me vas a tener así? ¡Ahora venimos! ¡Ahora mismo venimos! ¡Ya te traemos el agua, Mireia! ¡Mira, te traemos el agua, Mireia! ¡Mira, mira! ¡Oh, my God! ¡Pero tú! ¡Mireia, pero si no has dicho que tú querías agua! ¡Pero yo quería beber agua! ¡Mira, si tienes un montón de agua! ¡Pero, espera, abre la boca! ¡Que te damos agua! ¡Oh, my God! ¡Vale, pues ya está! ¡Stop, stop! ¡Yo no quiero agua! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué pasa? Se me ha ocurrido algo para pobre Mireia He pensado que a Mireia tendríamos que soltarla Vamos a enseñarle cuatro logos de diferentes empresas Que son muy fáciles Y si la adivina, la soltaremos Y si no, le vamos a tirar Y si no, le vamos a tirar un tartazo ¡De nada! ¡Os estoy escuchando! Mireia Tenemos una oportunidad Tienes una última oportunidad para soltarte ¡Qué bien, yo quiero salir! Te vamos a enseñar cuatro logos de marcas muy fáciles Vale, lo acierto seguro Si las adivinas, te soltaremos Podrías que hararemos ¡Ay, qué bien! Y si no las adivinas No pasa nada No pasará nada Pero es igualmente porque aquí ¡No! Chicos, darle a like Si llega a 100.000 likes Por hacer 24 veces enganchado a la pared ¡Sí! ¡Oh, my God! Vale, chicos Voy a buscar los logos Para ver si soltamos a Mireia o no ¡Sí! 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 Ahora, ¿quién está Luis? Te quería tirar un tartazo en tu cara ¿En serio? ¿Fallarás o no fallarás? ¿Fallarás o no fallarás? ¿Fallarás o no te voy a tirar? Entonces, se me ha ocurrido una idea Nosotras lo aguantaremos Y cuando tú fallas y tú fallas En vez de tirártela a ti ¡Se lo tiraremos ahí! No sé si fallaré todas las preguntas ¡Sí, sí! ¡No fallarás o no fallarás! ¡Shh! 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 ¡Mireya! ¡Nooo! ¡Te vamos a soltar porque vas a volar! ¡Nooo! 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 ¡Oh my god! ¡Mireya! 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 ¡Chicos! ¡Atención! ¡Mireya está volando! ¡Nooo! ¡Oh my god! ¡Mira! ¡Nooo! ¡Mira! Nada por aquí ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Nada por allá! Pues tienes que adivinar estos cuatro logos ¡El primero! ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¡Ay, es! ¡Es un nómino! ¡Un do! ¡Ireya! ¡No! ¡Ay! ¡Es fácil! ¡Y venden cosas redondas! ¡Cosas redondas! ¡Y muy buenas! ¡Venden discos o juegos! ¡No! ¡Venden pizzas! ¡No! ¡Has fallado uno! A ver, ¿este cuál es? ¿Este cuál es? ¿Os suena esto? ¡A ti te encanta! ¿Este color verde? ¡Es la reina! ¡La reina de él! ¡Me encanta! ¡La reina de él! ¡Para despertar! ¡La reina de los dioses! ¡Ah, Star Wars! Mireia, has fallado uno y has acertado uno. Te quedan dos. ¿Te falta este de aquí? ¿Este cuál es? Hombre, este es muy fácil, Mireia. Este es el de comida chatarra. ¡Ole! Empieza por la B. B... ¿Burger? ¡Ay, no me sale el nombre! ¡Por la M! ¡Ah, Mireia! ¡Ah, McDonald's! ¡Ey! ¡No! Tiene que fallar, chicos. Tiene que fallar. ¡Pero fue hasta la última! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Mireia! ¡Y el último! ¡Te queda el último logo! ¡Es muy... Mira, mira, mira. ¿Lo estás viendo o no? Sí, ese es súper fácil. ¿A que vosotros sabéis cuál es? ¡Ya lo sé! ¡Venga, mira, mira! ¡Claro que sí! ¡Es... ¡Coca-Cola! ¡Ah, ha fallado! ¡Miren! ¡Poce! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Qué bestIDa! ¡Qué bestIDa! ¡Ay, chicos! ¡Lo que me acaban de hacer! ¡Sein muy malas! ¡Aaaah! ¡No! ¡Ay! ¡Chicas! ¡No puede ser lo que me han hecho! ¡Claudia! ¡Pero cómo puede ser esto! ¡Chicas! ¡Pero cómo puede ser que me hagan esto! ¡Muy bien tú estás, eh, Luis! ¡Está muy clarito, eh! ¡Muy bien! ¡No! ¡Chicas! ¡Tengo que mojar las a ellas también! ¡Venid aquí! ¡Chicos! ¡Danle a like y suscrímenos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Pero chicos, soltadme que estoy aquí! ¡Nadie se ha acordado de mí! ¡Me han dejado aquí a todos! ¡No, por favor, soltadme!